Un tema de palpitante actualidad, yo no sabía que la actualidad palpita, pero es una huachafería, una moletilla. El tema del transporte urbano, yo detesto manejar, a mí no me gusta manejar, porque manejar en Lima es una tortura, ¿es cierto? Y yo siendo como soy, yo no puedo hacer nada cuando me zampan el carro, me meten la combi, ya estoy harto de las motos. Entonces, para mí es un parto manejar, para serles sinceros, por mí tendría chofer, pero como hablo tal cantidad de cosas impropias para el oído humano, entonces estoy en la disyuntiva, trato de moverme lo menos posible. Últimamente estoy tomando aquí mi Uber Black, el problema es que también cuando me pongo a hablar se gana el Fercho, entonces yo estoy en una disyuntiva. El hecho es que yo detesto manejar, circunstancias diferentes, de repente me gustaría manejar, porque manejar en Lima se ha vuelto, como les digo, una tortura. Así que cuando hay un informe que me dice que hay una crisis del transporte horrorosa, yo seguramente les digo lo que van a escuchar y van a ver, de hecho es cierto. Veamos entonces el informe sobre el transporte urbano. ¿Cómo se trepa el señor? Eso es lo que provoca la informalidad, que trepen incluso las barandas para poder subir a los colectivos. Entra en retroceso con las luces intermitentes, desafiando el peligro. Es un viaje peligroso, una ruta arriesgada, que ante el caos que vivimos día a día, para las autoridades, la única solución parece ser abrir paso a la informalidad. Y empadronemos a todas las personas que están haciendo un servicio que es de emergencia en este momento, porque está sustituyendo a la línea amarilla por ahora. Pero creo que es un trabajo serio, de no dejar al usuario en manos de una persona que puede ser RQ. No tienen paraderos, se estacionan donde les da la gana y ni la policía puede con ellos. Mira cómo se agarran el carril, ¿ah? Y la policía en la mitad, ¿qué pasa con las justas? Atrapado entre dos carros. Las coincidencias pueden existir, o quizá es una puerta falsa para llenarnos más de informalidad. A la iniciativa de la municipalidad, también se suma ahora la del Congreso. Un polémico proyecto de ley que nace desde Perú Libre. Ese mismo partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia con una promesa de campaña. En cuanto a su tren, ya debe salir la norma entre mañana o el lunes, reestructurando esta institución. El ahora autor que busca formalizar a los colectiveros a nivel nacional, no la tiene clara. Vamos a separar el polvo de la paja. Entonces, chofer que está con todos sus documentos, entonces se va a formalizar. Y de esta manera el trabajo tiene que hacerlo la municipalidad, SUTRAN, también el ATU, para que se formalice. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Con un universo de cerca de 30 mil conductores informales? ¿Quién los empadronaría? ¿Tiene usted la municipalidad, SUTRAN, SUTRAN, también el ATU, que tienen que hacer un trabajo. Es decir, va a ser una tarea conjunta. ¿Sobre los alcaldes va a recaer el empadronamiento? Confusión y más confusión. Usted habla de que se asocien para que compren un ómnimos y de esta manera comiencen a trabajar. Pero estamos pensando en lo que tienen, en lo que tienen por el momento. Tienen el M1, el M2. Yo creo que es importante formalizarlos para que de esta manera identificarlos quiénes son los que van a trabajar. ¿No sería mejor una licitación a través de una concesionaria y trabajar con un transporte integrado? ¿El congresista no ha pensado en algo más? Pero recordemos que es importante que también el pueblo sepa que hoy en la actualidad solamente tenemos cinco corredores. La unidad de transporte urbano para Lima y Callao, que les hace frente día a día, también se pronunció. Entendemos que el Congreso dentro de su facultad legislativa puede promover una serie de normas. No obstante, dicha propuesta tendrá que ser enviada también a la autoridad de transporte como órgano competente en materia de servicios de transporte en Lima y Callao. Ante ello, emitiremos una propuesta o un pronunciamiento válido para ver si es que esta propuesta afecta el servicio de transporte, si es viable, si es que son vehículos que no cuentan con la garantía del servicio. Ahora no solo son los padres de la patria. La PCM aprobó un decreto que permite remover a las autoridades del ATU, brazo fiscalizador de los colectiveros. Lo que hizo que María Jara respondiera... Lo que llama la atención es que justo este anuncio de debilitar la institucionalidad, porque en la práctica es debilitarla, coincide con que se quiera mover en el Congreso de la República por parte de un congresista una ley para formalizar el taxi colectivo. ¿Coincidencias? ¿O hay un plan detrás para darle más espacio al transporte informal en Lima, Metropolitana y Callao? Lo que ven las autoridades es que la ciudad es un pandemonio. La desesperación por falta de corredores, que poco a poco van desapareciendo, llevan a muchos a caminar al filo del riesgo. Réplica, al colectivo, tenemos los reteros, Fuente Nuevo, Nacho. Mira, estamos al filo de los vehículos. Señorita, ¿por qué no va por la vereda? ¿Por qué no usa la vereda, señora? Esa era la estación de la cultura, pero en el puente Huánuco, con evitamiento, el problema era de espanto. Choferes que atropellaban las reglas. Entra en retroceso con las luces intermitentes, desafiando el peligro. Es una de las propuestas más arriesgadas. Según la ONG AMBAR, solo hay cinco corredores implementados, con 800 buses, y deberían ser 5.000, para movilizar a 8 millones de personas. Haría muy mal el alcalde empadronar algo que es absolutamente ilegal, porque se estaría generando una expectativa con la idea de que el autoridad no se ha tomado en cuenta. No puede ir contra la ley. Y además, es antitécnico, porque hay más de 200.000 taxis y autos colectivos que pululan en las calles, y lo que generan es grandes congestiones. Se estima que solo por cada corredor azul, hay 12 colectivos que le hacen competencia desleal. Si no, mire cómo invaden los carriles. Mira cómo ingresan los colectivos a la ruta del corredor morado. Se sale porque el cono está puesto, pero no deja tampoco pasar al corredor azul. Mira cómo se quedan ahí esperando. Taxis colectivos en la ruta del corredor, que están esperando los pasajeros. A casi cuatro años de crear Celatu, para una ciudad de 10 millones de habitantes, sus logros para integrar el sistema de transporte son casi nulos. ¿Cómo tiene que ser? Convocar a licitación, no autorización, licitación, que vengan empresas que inviertan en transporte, que pongan los 14.000 buses que se necesitan en Lima. Se necesitan por lo menos 14.000 buses en Lima, y unido al sistema de metro, para hacerle frente a un problema de décadas que ningún gobernante ha sabido poner fin. A ver, el problema no es tan difícil de solución, tampoco es un problema complejo ni difícil de entender. El transporte está hiper diagnosticado. En la página web del Ministerio de Transportes, cuando tú la abres, tú ves el sistema de transporte interconectado de Lima, y vas a la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la línea del metro. Y hay todo el tema de los buses. Eso ya está hecho. ¿Qué es lo que falta? Que se haga. Nada más. Entonces, el señor Quispe Candiano le falta razón cuando dice, hagan la licitación. El problema es que si cada gobernante quiere venir a robar ejemplo a lo que está pasando en la línea 1 del metro, y te hacen metro subterráneo para ganar billetes, estamos jodidos. Este tipo de soluciones, del taxi colectivo empadronarlo. O sea, el taxi colectivo, ¿qué costes? Es un taxi, una ruta fija, en donde hay cuatro que pagan en vez de uno. ¿Ya? Entra, baja, entra, todo el mundo sabe lo que es un taxi colectivo. Pero hay mucho más de 200 mil taxis. Porque ahorita, ya el CETAM y el CETACA han perdido razón de ser por las aplicaciones. El Uber, el Drive, o sea, hoy en día tú quieres un taxi, entras a una aplicación y está en la puerta de tu oficina o de tu casa, o en la puerta de cualquier centro comercial, o en la puerta de cualquier hospital, y tú tienes la placa y te subes. Ya no hay ni calcomanías que dicen taxi. Entonces, eso ya fue superado ya por la tecnología. Y eso es imparable. Entonces, la gente que tiene plata para el taxi lo paga. La que no tiene plata se sube a un bus, que es una tortura china, ¿no es cierto? O comienza a hacerlo el taxi colectivo. Oferta y demanda. Pero el taxi colectivo es recontrilegal. Como es recontrilegal el tener a los mototaxis por todos lados. Pero ¿de dónde sale la mototaxi? El que no tiene plata para el taxi. ¿De dónde sale el taxi colectivo? El que no tiene plata para el taxi. ¿Me entienden? Entonces, lo que se tiene que solucionar en lo macro, como en cualquier lugar del mundo, y es el transporte masivo urbano. Que se haga. Pero claro, como ha habido tanto sabio, ¿no es cierto? Esto viene desde la época de Susana Vierán con su reforma del transporte, que era una estupidez, ¿no es cierto? Que defendía lo indefendible. Y la bronca permanente de todos contra Castañeda. Entonces, en esa bronquita, como no había billete para Graña y Montero, Graña y Montero digital y tal, no se hacía lo que se tenía que hacer. Pero ya sé cuántos años. No es tan complicado tampoco. No hay que ser un sabio para saber que ha habido una inmensa cantidad de personas que se han comprado carros. Entonces, cuando uno va en su carro, va aquí en su carro, y uno en su carro tiene camioneta para uno, se mueve uno. ¿No es cierto? Entonces, hay mil millones de carros en todo el Perú que han entrado en los últimos años. Y ocupan cada uno 12 metros cuadrados de pista. Pues, hay más pistas, no hay más pistas. Entonces, así les puedo hablar hora y media. Hay que hacerlo, no más. Hay que licitar. Pero no se deben permitir los taxis colectivos. No es que la necesidad de la gente... Entonces, si se trata de necesidad, que haya comercio en población en cualquier lugar. Si se trata de necesidad, la gente tiene que ahorrar, pues, en zapatillas y que cruce la vereda por donde se le da la gana. Como todos esos señores y señoritas que caminan en una curva, no es cierto, de la pista. Miren lo de las motos. La barbaridad que ha pasado. Ahora hay tal cantidad de motos por todos estos que ya son inmanejables. Es más, la otra vez conversada con un policía, todo el mundo sabe que los brevetes, en su gran mayoría, son bambas, que los han comprado en Huarochirí. Y el motorizado hace lo que se le da la gana. Entonces, van a hacer la estupidez esta del empadronamiento, del taxi colectivo. Cuando tú empadronas a alguien para algo, ya se cree con derechos, ¿no? Empadrona al ambulante, empadrona a la asociación de vivienda, empadrona, empadrona. Y todo el mundo va a decir, ya, yo tengo mi derecho, ¿no? Por supuesto, para tener derechos, tienes que tener obligaciones. No quieres pagar impuestos, no quieres pagar seguro, no quieres pagar SOA, no quieres nada. Todo lo quieres para ti. ¿Es cierto? Pero está mal. No debe haber taxi colectivo. Repito, lo del taxi, el CETAMI, el CETACA ya es un absurdo. Porque cualquiera puede hacer taxi el día de hoy. Quique agarra, se sube a su aplicación, baja de acá y se pone a recursearse tres, cuatro, cinco horas antes de ir a su casa. Y se gana su billete. Eso pasa siempre. Entonces, esta cuestión del diagnóstico del tema de las movilidades ya está recontrahecho. Esta es como la seguridad ciudadana. Poniendo más serenos no vas a solucionar el tema. Lo que pasa es que se ha generado una bronquita entre Sarita Colonia, bien bonita, bien suavecita, la ministra Paola Lazarte, y la siempre bella y guapa María Jara. Entonces, Sarita contra María. Pero recordemos lo siguiente. ¿Ya cuántos años tiene María Jara en los suyos? ¿Y por qué no avanzan las cosas? ¿Cierto? Entonces, acá no es un tema de ideologías ni que quién es más guapa y quién es más suavecita, porque las dos son suavecitas y tal, es la cosa bien bonita. La realidad es que esto es una desgracia y requiere una solución del Estado peruano. El ATU no ha funcionado, pues tampoco ha funcionado la Municipalidad de Lima para solucionar los problemas. Este es un programa de información. No, no.